Un gran porcentaje de diseñadores de moda y expertos en patronaje y confección no saben desarrollar sus proyectos para que sean rentables. Con el Masterclass El Negocio de las Blusas, aprende los secretos y las estrategias de la industria de las blusas sobre medida desde sello. Conoce 12 opciones de blusas con patrones exclusivos y aprende a tomar medidas de la forma correcta. Domina las telas, los materiales, los tejidos y todo lo que necesitas saber para que tengas un negocio ganador. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.